Pues atención amigos que éramos pocos y parió la abuela y en este caso la abuela es la doña Rogelia directamente diciendo que si Ayuso no va a ver al presidente, a ese presidente que apesta a corrupción a ese presidente que dirige un partido, el partido más corrupto de la historia de Europa que si no está incumpliendo la constitución. ¿A estas horas? ¿A estas horas, Joli? ¿No dice que Ayuso está incumpliendo la constitución después de que la hay roto en mil pedazos con la ley de amnistía y teniendo un tribunal constitucional vendido a la trama? Vamos a escucharla. Las presidencias de las administraciones autonómicas deben de rendir cuentas ante su ciudadanía y hay un principio constitucional que es la cooperación entre administraciones. Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo. Y a mí también me gustaría que el presidente de gobierno cumpliera con su mandato constitucional. Y a mí me gustaría que el presidente de gobierno no estuviera siendo presidente de gobierno gracias a un prófugo, a un grupo terrorista y a los comunistas bolivarianos como ustedes. Y a mí también me gustaría que no se hubiera aprobado una ley de amnistía que rompe la constitución española. Y a mí me gustaría tantas cosas, pero la primera de todas es que te fueras ya de ahí. Porque eres un esperpento político y eres una vergüenza para todos los españoles, señor Dalmo. Bueno, yo lo primero que tengo que decirle a la señorita Yolanda y a toda la patulea de la izquierda es por qué no le ganan las elecciones a la señorita Ayuso. Repito, ¿por qué no le ganéis las elecciones a la señorita Ayuso? Repito, en Madrid o en alguna que otra comunidad que no se tenía que haber sentado con el señor Sánchez, con un presunto delincuente, que es Mr. X, Mr. 1, el señor 1. El problema de todo esto es la doble vara de medir. Ayuso se tiene que sentar con el presidente, pero el presidente no censura absolutamente la información en la cual él se ve reflejado desde la Moncloa. Esa es la auténtica verdad de la patulea de la izquierda.